He vuelto con un nuevo video. Me alegra que hubo reacciones rápidas y hubo una pregunta linda. La pregunta que me hicieron dice ¿Cómo podemos hacer los niños que pedimos amor para madurar? Por ejemplo, aquellos que somos tímidos de siempre. Muchas gracias. A ver, dentro de los siete primeros años de vida se desarrollan los siete aspectos fundamentales de la psicología de un niño. En el cuarto año de vida se está desarrollando lo que llamamos el derecho natural a amar y ser amado. Esto tiene que ver con declarar los lazos de amor, compartir, dar, apreciar lo que recibimos del niño. Ahora bien, puede llegar a suceder que los padres no declaran los lazos de amor al niño. Puede llegar a suceder que no le prestan atención cuando el niño les da algo y su atención está puesta en otra cosa. Puede llegar a suceder que no hay un compartir sano. Esto podría resultar en un bloqueo en su derecho natural de amar y ser amado. ¿Cuál es el resultado? Nos encontramos con un adulto luego que tiene una falta, una carencia en lo que tiene que ver con relaciones. En lo que es amar y ser amado. ¿Cuál vendría a ser la solución? La solución sería volver esos cuatro años de vida con suavidad y con amabilidad. Esto es no esperar que el otro nos lo dé, sino empezar desde nosotros mismos. Declarar lazos de amor a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a quienes rodean nuestro día a día. Declarar el lazo de te amo, declarar el lazo de te quiero. Y también fortalecer todo lo que es el vínculo emocional que es un dar y recibir es como el corazón, no un pulsar que da sangre y vuelve sangre. Ahora bien, ¿saben qué? La circulación de sangre no se da toda por el bombeo del corazón. A ver, la sangre por las arterias se da, el movimiento de las arterias se da por el bombeo del corazón. Ahora bien, la sangre que vuelve por las venas, vuelve gracias al movimiento muscular. Esto quiere decir que nosotros, el corazón, se esfuerza por dar la sangre, pero si tenemos un buen movimiento muscular, vuelve la sangre bien al corazón. Si no tenemos un buen movimiento muscular, la sangre no vuelve. Y hay intoxicación. Ahora bien, a nivel emocional funciona muy parecido. Nuestro esfuerzo no tiene que estar en el recibir, nuestro esfuerzo tiene que estar en el dar y movernos. Y estar en movimiento sano con el mundo. Si nosotros damos y movimiento sano con el mundo, vuelve. Y sabemos que la sangre que va por las arterias es por un lado del corazón y por las venas vuelve por otro lado. Quiere decir, no recibimos por el mismo lugar que damos normalmente. Damos por un lado y recibimos por el otro. Tiene que ver con un movimiento universal. Y funciona muy bien. Entonces, resumidas cuentas, ¿cuál sería la sugerencia? La sugerencia sería que afiancen los lazos de amor. Que declaren los lazos de amor. Que abraces más seguido. Que toques más seguido porque el contacto es amor. Y es la parte fundamental. Y que compartas, que des. Que pongas al amor en acción en forma de dar un comentario positivo. Una apreciación. Una sonrisa. O ya puede ser más en materia. Un regalo. Siempre la donación y la caridad, el servicio de caridad es de las cosas más grandes que podemos hacer. Que es dar la moneda o ayudar a alguien necesitado. Tratar de anticipar la necesidad del otro y antes de que exprese su necesidad, antes de que incluso la tenga consciente y mucho antes de que lo pida, tratar de satisfacerla. A través de eso, entrenamos nuestro derecho natural a amar y ser amados. Empezamos amando y naturalmente recibimos amor. Primera pregunta. Estoy muy contento. La contesté. Espero que haya sido útil. Si tienen más preguntas, lancen preguntas. Escríbanlas aquí abajo o por cualquier otra de las redes. Y la traeré aquí al Facebook. Al Facebook. Al YouTube. Y los invito también a suscribirse al canal porque la idea es hacerlo vivo. Estar constantemente subiendo videos y recibir feedback. Si yo recibo feedback, también me inspira a seguir y más y más y más como funciona en el Twitter, en el Facebook. Y ahora en YouTube. Les envío un abrazo grande. ¡Gracias!